Pundo me llama 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 Ay, desde la cama Se ponen aquí si me junto la pijama Me dice que duremos hasta la mañana Y si tampoco nos ponemos a los Ay, desde la cama Todavía ya no es suficiente Ya tú sabes que en directo soy la gente decente Te no me lo quita roba como no te diste Todo se punta con tela cuando me la quita Sume si deje de afuera sin te dirme nada Me mocibe y me come con esa mirada Yo te siento y a veces de que aquí no te te Venga, haz que sea pa' mi casa Quiero que te vengas Toda mi cama se mojó Por culpa del sudor Y todo lo que hacemos tú y yo Por ser un arte hago el amor Sin miedo ni pudor De ti quiero beber tú y con Pundo me llama Toda mi quieren llamar a dar el regalo Me pide que me se la doble que me ama Toda la noche solo me quiere mirar Ay, desde la cama Se ponen aquí si me pudo la pijama Me dice que duremos hasta la mañana Y si tampoco nos ponemos a los Toda mi cama se mojó Toda mi cama se mojó Por culpa del sudor Y todo lo que hacemos tú y yo Por ser un arte hago el amor Sin miedo ni pudor De ti quiero beber tú y con Pundo me llama Toda mi quieren llamar a dar el regalo Me pide que me se la doble que me ama Toda la noche solo me quiere mirar Ay, desde la cama Se ponen aquí si me pudo la pijama Me dice que duremos hasta la mañana Y sin tapojo nos ponemos a los Ay, desde la cama Toda mi quieren llamar a dar el regalo Me pide que me se la doble que me ama Toda la noche solo me quiere mirar Ay, desde la cama Se ponen aquí si me pudo la pijama Me dice que duremos hasta la mañana Y si tampoco nos ponemos a los Ay, desde la cama